El rey emérito Juan Carlos I ha abandonado Vitoria este martes tras una visita a la capital a la Besa por motivos médicos. El monarca ha salido a las 10 menos 10 de la clínica Eduardo Anitua, donde ha permanecido desde el pasado domingo por la tarde para dirigirse al aeropuerto de Foronda y viajar en avión privado. Al salir de la prestigiosa clínica ha sido recogido por una furgoneta de color azul, desde donde ha saludado con la mano a los periodistas a través del cristal de la ventanilla del vehículo. A las 10 y 10 de la mañana ha llegado al aeropuerto, donde le esperaba el avión privado, al que se ha subido por su propio pie tras declinar la ayuda que le ofrecía el personal y ha partido cerca de las 11 menos cuarto. Don Juan Carlos aterrizó en Foronda antes de ayer a las 7 de la tarde procedente de San Shensho y se dirigió directamente a la clínica, donde ha pernoctado durante dos noches. Don Juan Carlos llegó a San Shensho procedente de Abu Dhabi, donde reside desde el año 2020 y permaneció durante cinco días en el municipio gallego, en el que estuvo alojado en la casa de su amigo personal, el regatista Pedro Campos.